Om Shanti, bienvenidos, bienvenidas, saludos afectuosos desde Barcelona. Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión que empezamos ahora. Y como sabéis, todas estas actividades que promueve Brahma Kumaris online tienen como objetivo un cambio personal a través del autoconocimiento y la meditación Raya Yoga. En esta ocasión vamos a centrarnos en el tema de claves para mejorar las relaciones. Lo hemos dividido en dos partes porque las relaciones de hecho es un tema muy muy amplio. Y bueno, incluso en estas dos sesiones que vamos a hacer va a quedar corto, ya veréis. Bueno, para ilustrar el tema tenemos una frase que dice Si caminas solo irás más rápido, pero si lo haces acompañado llegarás más lejos. Esto es un proverbio chino. Y tiene que ver con quizá nuestro progreso espiritual. No sé si os habéis preguntado el motivo por el cual estamos aquí. O sea, cada uno en el lugar donde está. Finalmente, si lo pensamos, pues lo que creemos es que estamos aquí para crecer, estamos para aprender, estamos para progresar o incluso con una misión concreta o con una función. Porque sabéis que toda la naturaleza tiene una función y realiza una función. Y nosotros no estamos aquí de forma fortuita, sino que realmente también estamos para contribuir en algo. Pero también quizá nos damos cuenta que no estamos solos para llevar a cabo esa tarea o para aprender o para crecer. No estamos solos. O sea, lo que tenemos que hacer, lo que tengamos que hacer, lo hacemos acompañados. O sea, lo hacemos con la compañía de otras personas. Entonces, de ahí lo importante que son las relaciones. Las relaciones, de hecho, son necesarias, son inevitables, porque a través de ellas son a través de las cuales podemos crecer, podemos desarrollarnos, podemos aprender. Incluso, aunque estemos solos, a veces pensamos que no nos tenemos que relacionar con nada. Y no es cierto. Incluso, estando solos, nos tenemos que relacionar con los objetos, con la materia, con la naturaleza, con las situaciones. Incluso, nos tenemos que relacionar con el silencio, porque no todo el mundo sabe relacionarse con el silencio. Hay personas que aman el silencio. Hay personas que huyen del silencio. Por tanto, la relación que establecemos con él son de muy diferente índole. La tendencia en el mundo en el que vivimos es que hay dificultades e incluso conflictos en las relaciones. Y cada vez nos encontramos más con personas que quieren vivir solas. Y ese ir solos no solamente es el concepto de ser independiente, sino es el concepto de no tener que realizar esas relaciones con otras personas. Y también hay casos en que la soledad es forzada por las situaciones, por las circunstancias. Pero, en definitiva, hay una paradoja entre aquello que tendría que servirnos para crecer, para progresar, para desarrollarnos. Y, sin embargo, lo utilizamos para huir de ellos, para ir a otro lugar, para no tener que enfrentarnos a eso. Entonces, fijaros aquí, pues, esa contradicción que quizá, a lo mejor, hasta cierto punto, es normal. Cuando tenemos estas diferentes relaciones, ya bien sean con personas o no, podemos mostrar lo mejor o lo peor de nosotros mismos. A veces, incluso con un aparato que no nos funciona, nos enfadamos y a lo mejor lo golpeamos y hasta lo podemos llegar a romper. Y también, a través de esas relaciones, podemos experimentar felicidad, pero también podemos experimentar paz o pesar. Entonces, ¿qué hacer para que nuestras relaciones mejoren o sean de mayor calidad? ¿Qué es lo que podemos hacer o cómo lo podemos hacer? Y debemos empezar siempre por el principio. La relación más importante y esencial es la relación con nosotros mismos. Las relaciones con nosotros mismos va a condicionar todo lo que hagamos con todo lo demás. Lo que hay dentro se va a mostrar tarde o temprano, se va a mostrar fuera. Si dentro hay conflicto, si hay negatividad, si hay sufrimiento, si hay lucha, si hay falta de autoestima o falta de autorrespeto, eso se va a mostrar después en las relaciones con el mundo y con todo lo que hacemos. Y no van a ser buenas. Pero quizás nosotros vamos a ver que las relaciones no van a ser buenas o no van a ser satisfactorias. Pero nos estamos olvidando de esa primera relación que es la relación que debemos tener con nosotros mismos. Por tanto, es nuestra responsabilidad, porque eso no lo puede hacer ninguna otra persona, el crear una buena relación conmigo mismo, una relación fundada en nuestra naturaleza espiritual, en esa naturaleza de cualidades y de valores. Y vamos a tener que desarrollar, en base a esa naturaleza espiritual, vamos a tener que desarrollar autoestima, vamos a tener que desarrollar autoaceptación y autovaloración. Este es el embrión de lo que van a ser esas claves para mejorar nuestras relaciones. Y la meditación es de gran ayuda, porque la meditación lo que hace es que todas esas ideas no solamente queden en la cabeza, sino que también lleguen hasta nuestro corazón y se queden y ocupen la totalidad de nuestro corazón. Porque en la cabeza podemos tener, en un momento, pero hay muchas cosas que vienen a nuestra cabeza y en algún momento se irá. Pero, sin embargo, cuando esas cosas penetran en nuestro corazón, quedan ahí por tiempo y es más difícil que se marche. Si estamos bien con nosotros mismos, si nos sentimos bien con nosotros mismos, será más fácil convivir bien con los demás. Esto es una verdad que empieza a brillar en nuestro interior cuando tomamos un rumbo de una vida más espiritual y donde las situaciones, perdón, se convierten en grandes oportunidades para practicar esa conciencia espiritual. Y las relaciones más próximas, las personas más próximas a nosotros, son los que realmente nos van a servir para ver ese progreso. En este camino espiritual, las personas más cercanas, las personas que están en contacto con nosotros, generalmente se van a posicionar. Si hace tiempo que ya empezasteis a tomar este camino, seguramente ya lo sabéis, si hace poco lo vais a poder comprobar. Entonces, se posicionan entre aquellas que, por ejemplo, les divertirá nuestra voluntad de mejorar, de cambiar, hasta otras que les molestará ese empeño en hacer esos cambios cuando ya a lo mejor dicen que nos encuentran bien. Pocos, en realidad, pocos permanecerán neutrales. En cualquier caso, siempre esas personas van a ser como el barómetro, el termómetro, el nivel en el cual podemos medir nuestro nivel de progreso. Es decir, se van a convertir en nuestros mejores aliados. En cualquier caso, pueden tomar esas dos posiciones de ser críticos, pero si son críticos nos pueden ayudar a ver si los esfuerzos que estamos haciendo conseguimos los resultados que queremos obtener, que estamos esperando. Es decir, hay una frase que dice, nuestros peores enemigos son nuestros mejores profesores. O sea, que también nos van a ayudar, aunque sean críticos. Por eso es bueno no abandonar esas relaciones, aunque pensamos que no nos ayudan demasiado. Pero en el fondo sí que nos están ayudando porque nos están haciendo las pruebas quizá más severas para ver cuál es nuestro nivel. Y luego estarán aquellas otras que nos estarán apoyando y que, en ese caso, nos van a ayudar a avanzar con el poder de sus buenos deseos. Imaginaros, si estuviéramos solos y aislados, ¿cómo podríamos medir nuestro progreso? ¿Cómo podríamos saber en aquello que estamos avanzando o mejorando? Hay un ejemplo en esto. Es fácil estar sereno y pacífico en un ambiente calmado y tranquilo. Es muy fácil. Pero en un ambiente hostil, si no soy capaz de permanecer también tranquilo y sereno, es que eso no es un estado que se está consolidando en mí, sino que simplemente es un fruto de una influencia del ambiente externo. Por tanto, para saber el nivel auténtico que yo he alcanzado en cuanto a la mejora en las relaciones, que es el propósito que estamos recogiendo aquí, es en el momento de la prueba o del examen donde yo voy a saber el verdadero nivel. O sea, de aquellas personas, de aquellas situaciones que realmente me ponen a prueba, es cuando yo voy a saber el nivel que estoy alcanzando. Si nos alejamos de quien nos pone a prueba o de lo que nos pone a prueba, en realidad lo que estamos dejando son las pruebas atrás. Y evidentemente, quizá en las relaciones podemos evaluarnos. Realmente la vida en convivencia está llena de pruebas, de situaciones que nos pueden servir para ver cuál es nuestro nivel. Ya digo, no sirve, de hecho, el que podamos hacer un certificado de buena persona. Eso no es suficiente. El que yo me crea a mí mismo que soy una buena persona o que estoy facilitando mucho las relaciones, eso no sirve. Es cuando yo entro en contacto con otras personas, cuando yo pongo esa sabiduría que he desarrollado en mí en la práctica, cuando yo puedo ver si realmente mi nivel de profundidad espiritual que he alcanzado es suficiente o es insuficiente y tengo que seguir trabajando. Necesitamos estar satisfechos con nosotros mismos y no solamente con nosotros mismos, sino que los demás también estén contentos con nosotros mismos. Entonces es cuando consigamos que lo que se dice, que incluso el universo nos aplaudirá. Hay una historia que, preparando el tema, me ha hecho mucha gracia, que me gustaría compartirla. Y es que dice que había una vez una persona que vivió amorosamente toda su vida y cuando murió todo el mundo decía que iría al cielo, pues era una persona tan buena que solo podría ir al paraíso. En aquella época se ve que el cielo todavía no había pasado el programa de calidad integral y la recepción no funcionaba demasiado bien. Entonces quien lo atendió de una ojeada rápida a las fichas de entrada y no vio su nombre en la lista. En realidad se le pasó. Entonces equivocadamente cogió y lo envió al infierno. Entonces esa persona, pues al llegar al infierno, vio que nadie exigía ni identificación, ni invitación, ni nada de nada, porque cualquiera que llegaba era abiertamente aceptado. Así que entró libremente y se quedó allí. Entonces pasaron algunos días y Lucifer llegó furioso a las puertas del cielo y le dijo a San Pedro, eso que estás haciendo es puro terrorismo. Mandaste a esa persona al infierno y me estás desmoralizando, me estás desmoronando todo aquello que yo había construido. Llego escuchando a las personas, mirándolas a los ojos, conversando con ellas y ahora todo el mundo está dialogando amablemente, abrazándose y tratándose con amor y respeto. El infierno no es un lugar para eso. Por favor, trae a esa persona ahora mismo hacia aquí. El infierno no es un lugar para ella. Entonces es una historia muy divertida incluso, de ver que realmente cuando alguien ha integrado en sí mismo algo, es difícil de cambiarlo incluso, aunque pueda estar en un ambiente hostil. Por eso es necesario que yo comprenda la naturaleza de las relaciones, para que puedan ser auténticas, para que puedan ser fáciles y fluidas, para que puedan ser profundas, es decir, que sean desde el corazón, para que sean cercanas, próximas, generosas, para que sean estables y duraderas, o sea, que no pase el tiempo que yo sepa mantener esas relaciones. El dar y el recibir amor, la calidez, la ternura en las relaciones, forma parte natural e intrínseca de la vida en el ser humano, nos hace sentir felices, nos hace sentir cómodos y satisfechos. Mis relaciones en realidad son un reflejo de mis actitudes y experiencias interiores, por eso es tan importante que yo haga ese trabajo interior. Son un reflejo de mis capacidades, pero también de mis defectos, es decir, de la imagen interna de mí mismo. Quizá gran parte de mi vida la he pasado tratando de sentirme seguro y amado, y no siempre lo he conseguido en las relaciones. Y puedo escoger para encontrar forma de solucionar este deterioro, entre culpar a los demás por mi desgracia en esa dificultad de relacionarme. Y las otras personas, no porque yo les eche la culpa por decirle que son culpables de las malas relaciones que tenemos, es que van a cambiar, sino que incluso van a crear más resentimiento hacia mí y más frustrado yo estaré. Es como una lucha estéril donde no voy a llegar a ningún lugar. Por tanto, ese quizá no es el mejor camino para buscar soluciones en cuanto a mejorar mis relaciones. Sin embargo, si yo me hago consciente, si me doy cuenta de cuánto yo he contribuido, cuánto yo mismo he contribuido en esa relación, puedo comprender qué es lo que tengo que cambiar en mí. Y me puedo dar cuenta incluso que cuando yo cambio alguna cosa en mí, automáticamente la relación cambia. y sin embargo me pierdo en intentar hacer que los otros cambien para que esas relaciones sean de otra forma, de la forma en que a mí quizá me gustaría. Y no me di cuenta en que la clave no están en los otros, sino la clave están en mí mismo. Este cambio me da como esas claves para mejorar las relaciones. Y lo voy a resumir en cuatro cosas. Autoaceptación barra aceptación. Autoestima barra amor. Autoconfianza barra confianza. Y autovaloración barra apreciación. Pero sobre todo estas cuatro cosas, como os he dicho, vamos a hacer dos partes en las próximas sesiones que vamos a profundizar en ellas. Así que dentro de dos semanas seguramente que emitiremos la siguiente sesión, profundizaremos en esos cuatro ámbitos de nuestra vida. Yo espero que podáis aguantar. Pero bueno, vamos a ir adelantando camino. En general, los intentos que hacemos por compartir, por atender y por dar en las relaciones normalmente siempre están reforzados por nuestras propias cualidades internas, por nuestras actitudes positivas. La meditación nos va a apoyar y nos va a sostener a través de los pensamientos elevados y de las experiencias internas de satisfacción, de plenitud, de paz. Realmente la meditación es como tomarse unas vacaciones en el interior del ser y dar descanso a los miedos, a las preocupaciones y a las tensiones. De verdad, ahora no es momento para eso. Así que vamos a realizar ese viaje para dejar todo eso atrás y entrar en contacto con esas cualidades internas que hay en nosotros. Así que vamos a adoptar una postura cómoda en nuestro cuerpo. una postura donde no haya presiones ni tensiones. Y vamos a empezar observando nuestra respiración. de forma consciente vamos a hacer que sea más profunda más abdominal vamos a hacer que sea más suave y relajada eso es y a este ritmo pausado y tranquilo de la respiración a este ritmo suave y profundo vamos a ir permitiendo que todo el cuerpo se vaya relajando observamos observamos como las piernas se van relajando se van relajando se van soltando los brazos las manos se van relajando se van soltando los hombros los hombros y el cuello también se van relajando van quedando totalmente sueltos y relajados así como también los músculos de la cara de toda la cabeza se van relajando se van relajando se van destensando se van soltando siento como todo mi cuerpo se va quedando relajado y tranquilo observo y reviso todo mi cuerpo y si encuentro en cualquier lugar algún rastro de tensión lo relajo de forma consciente lo libero y lo lleno de bienestar siento ahora como todo mi cuerpo está totalmente suelto y relajado y relajado y relajado y relajado inmerso en este silencio que rodea mi cuerpo y mi mente abandono ahora mi atención hacia el cuerpo y la llevo hacia mi mundo interior la dirijo hacia ese punto que es el origen de mis pensamientos y mis sentimientos y mis sentimientos a ese punto de energía interior que es nuestro ser espiritual nuestra propia conciencia la fundación y el origen de lo que somos la fundación y el origen de lo que hacemos en nuestra vida todo absolutamente todo parte de aquí desde este punto de conciencia interior y aunque normalmente no sea consciente lo cierto es que dependiendo de la calidad de la energía que creo aquí así es como serán mis relaciones así es como será mi vida desde este punto de conciencia original voy a ir creando pensamientos elevados de mí mismo yo el ser de luz el ser de energía espiritual soy un ser de paz OM yo soy Shanti un ser de paz yo soy paz lo voy a sentir yo soy paz OM Shanti OM Shanti yo soy paz Conecto con lo que realmente soy yo OM SHANTI Y desde ese punto y radio y radio paz OM SHANTI mi esencia es la paz puedo sentirlo soy soy un ser de paz y me enfoco en esta experiencia soy un ser de paz OM OM SHANTI soy paz en mi interior existe este espacio de silencio y de quietud este espacio donde puedo crear puedo generar estos pensamientos que elevan mi conciencia estos pensamientos que me llenan de amor y de autorrespeto siento como la armonía y el bienestar ocupan mi mente y llenan mi corazón observo que mi estado natural mi estado verdadero es un estado de armonía y de bienestar soy un ser lleno de armonía totalmente libre libre de tensiones totalmente libre de cualquier intranquilidad mi estado es de paz profunda de armonía de armonía total de armonía total de profundo bienestar lo siento lo experimento y permito que la energía de la paz y la energía de la armonía se estabilice en mi interior incluso permito que se esparza por todo mi cuerpo siento el cuerpo envuelto en una energía llena de paz y de armonía una hermosa energía de armonía y luz en este estado de bienestar en este estado de calma y quietud interior aprendo a apreciar mi ser aprendo a ver todos mis logros en este largo camino de la vida quizás muchos obstáculos se han interpuesto en mi camino pero uno a uno los he ido superando todos uno a uno los he ido dejando atrás y cada uno ha dejado una marca en mí ha dejado un aprendizaje que ha aumentado que ha aumentado mi grandeza que me ha hecho más fuerte seguramente también he cometido errores pero finalmente me han servido para aprender a valorarme para aprender a amarme aprecio y valoro mis motivaciones positivas más profundas de cambiar y de mejorar aprecio y valoro mi verdadero ser ese ser tan preciado y hermoso ese ser que con su luz ilumina mi camino ilumina mis relaciones ilumina mi vida permanezco unos instantes disfrutando de esta paz y armonía que se ha creado en mi interior una paz y armonía llena de sentimientos de apreciación y valoración sentimientos que comparto con todos los seres que me rodean seres espirituales como yo llenos de cualidades y de virtudes mi mirada mi mirada ahora solo lleva su atención a la bondad intrínseca que hay en cada ser intercambio intercambio con ellos la luz de la paz y el amor que reside en cada uno de nosotros son sentimientos que crean cercanía y proximidad sentimientos que crean unas relaciones fáciles y fluidas unas relaciones profundas y duraderas una clase de relaciones que nos permiten sentirnos libres y a la vez unidos conectados por la energía del amor conectados por la energía del aprecio y de la valoración es una energía muy especial que nos acerca a la divinidad del ser a las raíces más profundas de su fundación a las raíces más profundas de nuestro estado original de perfección cien por cien pacíficos cien por cien amorosos cien por cien felices y llenos de luz puedo imaginar cómo sería el mundo donde las bases de las relaciones se fundamentaran en el ser espiritual, en la paz, en el amor y en la fraternidad. En las relaciones, donde fuese más importante el dar que el tomar, donde la generosidad y el amor desinteresado fuese más importante que el egoísmo y los deseos de notoriedad. Un mundo en el que prevaleciese el beneficio común y no los privilegios. ¿Cómo sería ese mundo? ¿Cómo sería? ¿Acaso puedo yo contribuir a que ese mundo se haga realidad? Está en mis manos tomar esa elección. Tomar la decisión de aportar mi energía espiritual en la construcción de un mundo en armonía y bienestar. ¿Cómo es lo mismo? manteniendo viva esta energía en mi interior, estos pensamientos, estos sentimientos. Voy a ir preparándome para ir retornando de nuevo a la actividad. Pero ahora puedo crear la intención de actuar, de relacionarme desde esa energía de paz y armonía. Respiramos profundamente. Nos movemos suavemente y vamos tomando contacto con todo lo que hay a nuestro alrededor, con una mirada de apreciación, con una mirada de valoración. Om Shanti Muy bien. Y ahora mirad, observad, ¿qué energía se ha creado en nosotros? ¿Hemos creado las relaciones, las bases para unas buenas relaciones? ¿Realmente serán ahora fáciles y fluidas? La meditación en realidad nos da esa nutrición, nos aporta esas gotas de combustible para que luego realmente podamos relacionarnos con otras personas y con las situaciones de la mejor forma posible. Los errores en las relaciones son muy complicados de luego arreglarlos. De hecho, tenemos que perder mucho tiempo y energía para que esos errores que en algún momento sobre algo que dije o hice y después pensé, ¿por qué he hecho esto? Cuesta mucho, mucho arreglarlo. Por tanto, es preciso que nos preparemos para evitarlos, para no provocarlos, para no facilitar ese tipo de errores que luego me hagan perder tanto tiempo y tanta energía para recuperar esas relaciones. Y nos enfoquemos en la forma de mejorar esas relaciones. Mirad, hay una cosa que es importante. Para transformar algún hábito que haya arraigado en nosotros, y a veces en las relaciones hemos creado malos hábitos, para transformar estos hábitos es necesario nuevos hábitos. ¿Y esos nuevos hábitos cómo los voy a crear? Los voy a crear de una forma regular y constante, porque si yo no lo hago así, siempre van a persistir esos viejos hábitos, quizá que me hacían que mis relaciones se complicaran. Por tanto, la meditación es algo que debemos practicar con regularidad, de forma insistente, para eliminar esos malos hábitos y crear estos nuevos hábitos que hagan esas relaciones que nos gustarían, cercanas, profundas, fáciles, fluidas, en fin. Muy bien, pues en la próxima sesión seguiremos más sobre este tema, y ahora simplemente deciros que si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario... lo que es 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 lo que